Estoy acá con Fernando Guanacuni Mamani, es ex canciller de Bolivia y vino a contarnos junto a dos docentes, vino a contarnos un poco acerca de la cosmovisión de los pueblos originarios, del pueblo aymara, un poco traer nuevamente cuáles son sus creencias, cuáles son sus celebraciones, el calendario ancestral, ¿verdad? Primera vez acá, primera vez acá, pero ya estuve en Marcos Paz y uno de nuestras pasiones es la enseñanza y pues acá compartiendo en esta escuelita que nos abre las puertas para compartir un poco de la experiencia, de la tradición, del valor de la cultura porque el valor de la cultura es la descripción de la vida nada más, de la dinámica de la vida y eso compartimos con los niños, pero los niños lo saben aquí prácticamente era un diálogo muy lindo desde los más pequeñitos saben qué es la pachamama, saben qué es el valor del ancestro, la identidad el valor de la complementariedad, muy lindo para mí ha sido un gran regocijo aquí reencontrarme con muchos niños también vi unos niños y niñas aymaras también que están acá había una niñita que apellida Puma Mamani, por ejemplo que también es apellido saymaras es decir, somos una familia los estados que hoy día tienen delimitación fronteriza es un tiempo, antes es todo un territorio por lo tanto la familia siempre está unida y ha sido una linda experiencia compartir acá si nos damos cuenta, hay un cambio en la vida el mundo está cambiando, estamos saliendo de la unipolaridad a la emergencia multipolar entonces va a haber un nuevo equilibrio en el mundo dentro de 5 años 5 de 2025 a 2030 el mundo va a ser diferente va a empezar todo un proceso de la inteligencia artificial por ejemplo los procesos tecnológicos van a cambiar vamos a entrar a la era digital es decir, va a haber todo un proceso de cambio en el que estamos viviendo el mundo, la humanidad y obviamente la región y nuestros países pero ahí, ¿cuál es lo que prevalece? son los principios, el respeto, el amor, la comunidad los chiquitos decían, cuando les preguntaba yo ¿qué es la vida? la vida es jugar con mis amigos la vida es estar con mi familia ¡qué hermoso! ese mensaje es en realidad algo tan natural que el mundo moderno lo ha olvidado y piensa que la vida es tal vez tener más consumir más desgregarse de la vida pero los niños lo saben tan natural que ojalá, ojalá digo yo nunca lo olvidemos porque ahí está el valor de la vida también para preservar la armonía yo creo que la sabiduría ancestral para mí en particular ahora, ¿cómo lo defino? es el mensaje de amor de nuestros ancestros ellos seguro tuvieron dificultades en su tiempo con sus propias características pero quisieron dejarnos como un mapa como un guía a eso le llamamos sabiduría ancestral el valor de recuperar la sabiduría ancestral es el valor de recuperar la experiencia generacional yo tengo mis hijos y siempre me pregunto cada día un día no voy a estar yo acá ¿cómo quisiera que vayan caminando adelante? ¿qué les puedo dejar? les puedo dejar tal vez dinero, casas y todo pero eso se va pero el mejor mapa que me han dejado a mí mis abuelos ha sido la tradición, la experiencia, la sabiduría que me ayuda y eso es lo que tenemos que legar saber legar de generación a generación ese es el valor de la sabiduría ancestral de la cultura ancestral el valor de los abuelos, el valor de las abuelas estoy desde el primero de noviembre visitando en procesos protocolares diplomáticos con los presidentes, etc. pero como profesor para mí este es mi espacio el espacio de revitalizarse porque una mirada de un niño te revitaliza un abrazo de un niño te fortalece